...tener las consecuencias de lo que está pasando en Guatemala. Nos acompaña el periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico. José Rubén, un placer tenerte aquí. Un privilegio estar contigo, Jorge. Ponnos en contexto lo que está pasando en tu país. En este momento una explosión de corrupción sin precedentes, en términos del conocimiento público, porque tenemos más o menos, no más o menos, tenemos una democracia que se ha caracterizado por enormes y escandalosos niveles de corrupción. Sin embargo, ha habido gobiernos, por ejemplo, como el de Arzú, muy sofisticados, con una técnica muy depurada, que tienen buenos asesores, hasta gente que realmente es tosca, burda, como fue por ti, y es este gobierno. ¿Y eso es lo que estamos viviendo ahora? En parte. Hay algo que es fundamental, que quisiera compartir, y que creo que es importante. Lo que se puede observar en Guatemala es un fenómeno semejante al de Rusia. Solo Rusia y Guatemala, después de una guerra muy fuerte, muy intensa, cayeron en manos de inteligencia militar. La diferencia es que en Guatemala, inteligencia militar tomó control del país en 1982, más de una década antes que en Rusia. Entonces empezaron con contrabando convencional, que es lo que acaba de salir a la luz pública ahora. Pero ese canal de contrabando, esa construcción del contrabando, que significa ahora alrededor de 1.8 billones de dólares por año, sirvió, digamos, de base para diversificar. Después se trata de seres humanos, se trata de blancas. Es, por ejemplo, el ejército de Guatemala vende sus armas al narcotráfico, le ha vendido a las FARC en el pasado en Colombia, y también tienen robo de vehículos, esa misma organización. Claro. Yo diría que es la empresa, una de las empresas regionales de Centroamérica, sino la más importante, de las tres más importantes que existen desde tu punto de vista económico. José Rubén, eso es, digamos, el contexto. Ahora, en tu diario, en el periódico, constantemente has criticado al presidente. En uno de los artículos, llamado Un Cuento de Andas Sin Final Feliz, dijiste, el presidente y su vicepresidenta se han visto envueltos en decenas de incidentes debido al clientelismo, tráfico de influencias y corrupción desenfrenada en aeropuertos, puertos y aduanas. ¿Qué has encontrado en tu investigación? Bueno, son como dos áreas bien grandes. Una, el liderazgo directo, la coordinación y dirección de puertos, aeropuertos, aduanas, control del Ministerio Público, de la Contraloría de Cuentas, del Ejército y la Policía, para favorecer, no solo el contrabando, mafias de estructuras militares, sino que sobre todo el trasiego de drogas. El trasfondo detrás de todo esto es que tenemos gobiernos que tienen una estructura criminal por detrás que se dedica a favorecer los carteles de drogas y el crimen organizado. Cuando el presidente Otópez Marina fue a Naciones Unidas, tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y le pregunté sobre las investigaciones que estabas haciendo tú. Esto fue lo que nos dijo. Escribieron lo siguiente sobre su vicepresidenta, Rosana Valdetti. Ellos dijeron, Valdetti es hoy dueña de una considerable fortuna estimada en varios millones de dólares, tres mansiones en los mejores barrios de la capital, una casa de descanso. ¿Usted pone sus manos al fuego por su vicepresidenta? ¿Usted está absolutamente convencido de que en este caso no hay enriquecimiento ilícito? Así es, Jorge, sí, estoy consciente y estoy claro de que ahí ha habido un ataque, que ha sido un ataque casi llegando al chantaje por el medio que usted me está diciendo, pero que ahí a la realidad hay una diferencia de 180 grados. Así que yo que estoy cerca, que conozco las cosas, puedo decir que eso no es cierto. ¿Por qué el presidente Otto Pérez Molina no suelta a Valdetti? ¿Por qué no se separa y se distancia de ella legalmente? Pues no tengo la impresión, sino la convicción, la profunda convicción y lo lamento porque realmente eso tiene anclado al país que tiene una, y es penoso como guatemalteco, una relación personal, donde tienen su destino atados juntos. Me preguntaste en el segmento anterior cuál era la otra área que tenía que ver con ese suplemento del cuento de hadas. Con todo respeto, no tiene ningún problema el ser pobre, es respetable y uno puede vivir con dignidad. A mediados de los 90's, Valdetti tenía un patrimonio que pudo haber alcanzado los 10 mil dólares. Es más, Otto Pérez conoció a Valdetti porque cuando cayó el presidente Serrano, el expresidente Serrano era quien manejaba comunicaciones de ese presidente, incluso durante el intento de golpe de Estado de Serrano para perpetuarse en el poder, ella fue la que coordinó la censura de los medios y fracasó porque no nos dejamos. Otto Pérez, cuando cayó el gobierno, demandó en nombre del Estado a Valdetti porque se robó todo el equipo de computadoras de casa presidencial. Ahí se conocieron y empezaron su relación. De ese patrimonio, de 10, 15 mil dólares, estimo yo que se pueden documentar y que incluso hay documentados. Hoy, por ejemplo, la gente del periódico en Guatemala está... Cayeron hoy en una mina que explota ilegalmente el Jade con maquinaria pesado y cae incluso muertos en la población porque se han opuesto. La mina es de Valdetti. Tiene una fortuna que estimamos en 60 millones de dólares. 60 millones de dólares. Lo que podemos documentar ahorita. ¿El punto débil del gobierno de Otto Pérez Molina es Valdetti? No. Ella es la cabeza visible. Pero estamos en manos de... Te lo quisiera poner de esta manera. Nuestra democracia sufrió una metamorfosis siniestra, una metamorfosis espantosa y lo que tenemos es que elegimos cada cuatro años, elegimos cada cuatro años a un presidente, a un cleptodictador, un presidente ladrón que co-gobierna con los carteles y con lo que se ha convertido en la cleptocracia. Son políticos que viven no para ser intermediarios, interlocutores de la sociedad, sino para enriquecerse. José Rubén, tú has tenido plena libertad de decir lo que quieres en Guatemala. En el 2003, sufriste un serio ataque en tu casa. En el 2008, fuiste secuestrado. En este 2015, ¿cómo ejerces el periodismo en Guatemala bajo estas circunstancias? Pues dando saltos al vacío diarios. Tengo, en este momento, pues seguimos sometidos a un boicot comerciales. ¿Qué significa eso? Facturábamos solo con sector privado. El gobierno es el actor más importante de la industria de publicidad. No teníamos publicidad de ellos. Teníamos 80 millones de quetzales de ingresos, tenemos 40. Cayeron un 50%. Me llegó por primera vez, porque en el periódico no había rotación, a decirle adiós a 102 colegas que tuvieron que irse a su casa porque no los podíamos mantener. Tengo 138 demandas. La más complicada es de la vicepresidenta. Me demandó por una ley que se llama de feminicidio, que se da entre parejas, tiene lugar entre parejas. Y ella, en su argumentación, dice que tuvimos una relación íntima de tres años, cuando yo la he visto una hora. ¿Concluirías que no hay libertad de expresión de prensa en Guatemala? Ha habido porque no bajamos la cabeza y porque no nos hemos rendido. Incluso, te diría, hemos trabajado en un contexto de abandono y soledad porque el resto de la prensa ha hecho silencio. ¿Verdad? Y se ha sometido, algunos por anuncios, otros por afinidad ideológica, a lo que ha buscado el gobierno. Señor Rubén, gracias por venir a hablar con nosotros. No, es un gusto. Te lo agradezco. Un privilegio. Muchas gracias. Gracias.